Bueno, hoy voy a hacer unos aceites. Es por la mañana tempranito y me he levantado con ganas de hacer mis aceites, que no he tenido tiempo. Entonces, primeramente voy a hacer aceite de hipérico, que recogí ayer. El pobre está un poco aplastado, pero os lo voy a enseñar. Está un poco aplastado, pero yo creo que se ve. Esta es la famosa hierba de San Juan, o hipérico, que ya está en las zonas donde hace mucho calor, está Florida, aunque todavía no sea la festividad de San Juan. Entonces voy a hacer aceite de hipérico, porque como sabéis lo uso mucho. Y vamos a ver. Ahora lo vamos a hacer. También voy a hacer un aceite de hiedra. La hiedra sirve, por ejemplo, se puede usar en hechizos de atadura, porque si sabéis algo de magia simpática, pues la hiedra se enreda alrededor de los árboles y las plantas y todo eso. Y entonces, pues por eso tiene buenas propiedades para la magia de la atadura. También sirve para combatir enemigos, también sirve para el amor, también para la buena suerte. En el libro de las hierbas mágicas de Scott Cunningham dice que donde crezca o se siembre quedará protegido contra las fuerzas negativas y los desastres. También dice algo interesante sobre la hierba de San Juan, o hipérico, y es que mantiene alejados los fantasmas y seres malignos. Esta planta se quema para orientar a los espíritus y demonios. Eso me ha parecido interesante. Bueno, pues vamos a empezar con el aceite de hipérico. No lo he cortado, porque como os dije, si hacemos más cantidad, pues simplemente lo metemos en el bote y llenamos de aceite. Eso me ha parecido. Bueno, voy a cortar un poco, ¿no? Es muy bonito. Este que está muy florido. Bueno, suficiente. Tampoco hay que ponerlo muy apretado. Y ahora, como he explicado un millón de veces, lo dejamos 40 días, preferiblemente al sol. Cuando pasan los 40 días, se filtra y se embotella, preferiblemente en un bote de cristal oscuro. Y ya lo podemos usar para todo tipo de cosas relacionadas con la piel, con problemas de piel. Heridas, grietas, picaduras de insectos, quemaduras solares o quemaduras que os hayáis hecho con fuego. Esto es muy bueno. Y ahora, vamos a hacer el de hiedra. Ahora sí, vamos a usar lo de, por cada cucharadita de hierba, dos de aceite. Entonces, vamos a ver. Por eso lo he picado. Un, dos, tres, cuatro, tres, voy a echar ocho de aceite. Un, dos, tres, cuatro, siete, seis, siete, ocho. Y de hecho, con esto yo creo que voy a temer. Este aceite creo que va a salir muy bien, porque esta hiedra la ha cogido en un sitio muy natural. Donde había un arroyo de agua pura, en plena sierra y había muchísima hiedra creciendo alrededor. Así que creo que es un buen material, es hiedra de buena calidad, así que va a salir muy bien. Y ahora, tengo planeado hacer un ungüento o una pomada para la piel. Y para eso primero tengo que hacer un aceite y dejarlo macerar 40 días. Entonces, hay muchas plantas que sirven para el cuidado de la piel, como son la caléndula, el aloe vera, el llanten, las flores de malva, la manzanilla, la avena, un montón. Entonces yo he escogido caléndula, flores de malva y llanten mayor. La caléndula es buenísima para el cuidado de la piel, siempre se ha usado para eso. Y las flores de malva y el llanten llevan una sustancia que se llama mucílago, que es buena, tanto para la garganta, porque es espectorante, porque es así suagota, como para la piel, porque es hidratante también. Y el llanten es una planta que, igual que la malva, crece en el campo. Y el llanten, siempre lo digo mal. Y el llanten yo lo cogía antes, durante muchos años lo he cogido en el campo, pero... Porque tenemos una casa en el campo, pero mi padre la vendió y ahora tengo que comprar. Bueno, pues digamos... 17, 18... Esto, cuando esté terminado, va a ser buenísimo para la piel. Incluso se puede echar así, pero claro, es mejor mezclarlo con cera de abejas y todas esas cosas. Muy importante, muy importante, que apuntemos en nuestra agenda cuando hacen 40 días, para saber cuándo lo tenemos que filtrar. Entonces, hoy es 31, aquí lo pone, vacaciones. Es mi primer día de vacaciones. Bueno, a ver. Y el... 10 de julio, hace 40 días. Siento que se ve al revés, pero no he encontrado ninguna opción por ninguna parte para poder poner que se vea al revés la cámara. Así que, al revés. El 10 de julio, hace 40 días. Así que yo ya, si voy mirando la agenda todos los días, pues sé cuándo lo tengo que filtrar. Ya está. Ahora pondré a secar... Mi perico. Y toda la hiedra que me ha sobrado, que he tenido muy poquita. Y bueno, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. El 10 de julio, hace 40 días. Gracias por ver el video